GYE 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 Kickstarter beatbox ¿Qué? ¿Ustedes contra mí? ¿Qué? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué? ¿A mi modo? ¿A mi modo? No me den plomo No me den plomo No me den plomo Me los como Uy papá No me den plomo No me den plomo Sabemos bien que hay más poderos de este género, papá Para ustedes que no creían en nosotros DJ, suéltala ¡Ah, shit! ¡Vamos! ¡Hay gente urbana! ¡Malos! ¡Arriba! ¡Oye! ¡Estos malos! ¡Arriba! 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 ¡Ay! 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 ¡ apologize! Tengo un 104 si eres slow No puedes por bailar Camino Joano No la veo en donde sea Una bola deอ首先 Aquí quieren ver los pipos con una cara en escena ¿Halo вfurr, Manuela? Pues yo fui yo soy... Siempre WAS entre dich calma masome de basáticas Don confundimos con mi herflera Y este tema sí que suena, más vale que lo venga, o si no, yo te parto la buena Slow, yo canto Slow, tú quieres Slow, te mueres por bailarme Slow, camino Slow, yo ando Slow, yo rapeo en donde sea Yo canto Slow, tú quieres Slow, te mueres por bailarme Slow, camino Slow, yo ando Slow, yo rapeo en donde sea Subtitulado por Jnkoil